¡Vamos! ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Siria Convenero de la Facultad de Fiscalía. Nos detuvieron, replegándonos de la movilización. Veníamos hasta atrás del contingente de maestros. Nos acorralaron. ¡Piden los nombres, pues! Siria Convenero, Gonzalo Monsigutia, Daniel Pérez, Cristian Cortés, Cristian Cortés, Cristian Cortés, Cristian Cortés. ¡Primos! ¡Cristiana! ¡Todos los nombres, compañeros! ¡Las mochilas, Dios mío! ¿Qué dicen aquí? ¡Eprende va! ¡Gritan sus nombres uno por uno! ¡Hombre! ¡Compañeros, gritan sus nombres! ¡Hombre! ¡Cristian Cortés! ¡Están trabajando! ¡Están trabajando! ¡Hombre! ¡Cristian Cortés! ¡Que no me empuje tu carnal a los coches! ¡Ey! ¡Prensa! ¡Tranquilos! 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 ¿Por qué se lo llevan? ¿Por qué se lo llevan? ¡Es prensa! ¡Es prensa! ¡Es prensa! ¡Es prensa! ¡Es prensa! ¡Es prensa!